Bueno, esta producción 360 Sound fue el título que tiene este álbum de la banda Elegance. Estábamos en la decisión final de cómo tomar el nombre para el disco y fue una idea genial de Emilio Estefan que me recomendó y me dijo mira qué tal te suena esto porque empezamos a discutir diferentes nombres y me dijo me encantaría por lo que acabo de escuchar de la música que tiene música de un poquito de todos lados como es una música que da la vuelta por muchos lados me encantaría, me suena muy lindo 360 Sound o 360 Sound y yo le dije oye genial está eso, me encanta, creo que se queda. Chachacharleston, chachacharleston es una idea loca que se nos ocurre para hacer un chachachá pero nosotros le llamamos en Cuba Charleston a la música de rap time. Lo considero uno de los mejores flautistas del mundo tiene una destreza impresionante para tocar su instrumento y en ese momento también está un pianista que está muy de moda haciendo las cosas de rap time Jesús Molina y yo creo que era la combinación perfecta para hacer esta mezcla que yo quería hacer. Bueno 360 Sound es un disco del cual tuve el tremendísimo placer de participar en casi todo producción, arreglos, grabación y de verdad es un proyecto del cual he sido parte por muchos años ya que de mí lo considero como mi hermano Joris, Willy Zelaya y Elegance y es un proyecto del cual lleva sentimiento y corazón de verdad hay mucha esencia de lo que somos nosotros los dos como músicos. Entre una de las cosas más importantes es mantener la cubanía con un tema legendario de Cuba que se llama rompiendo la rutina conocido como danzonete en este tema quería hacerlo con esta cubanía que lo caracteriza pero con su elegancia del jazz y no podía ser nadie más adecuado que Paquito de Rivera que estuviera invitado en esta producción para que hiciera su magistral solo de saxofón y también a esto se le sumó el grande de los grandes soneros Oscar de León que inicialmente iba a hacer unos coros y él hizo una improvisación y yo dije se quedó no puede porque el tema estaba ideado para hacerse solamente instrumental y llevaba un corito y él me dijo yo te lo grabo pero en una de esas tiró una improvisación y me gustó tanto que digo bueno la cosa no estaba pensada de esa manera pero de la manera que lo hizo creo que fue lo mejor que podía haber pasado Danzonete Prueba y vete Yo quiero bailar contigo Al compás el danzonete Danzonete Prueba y vete Vete para acá y Báilalo, 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 báilalo Que eso a mí me compromete, me compromete Y ha sido siempre un sueño de poder hacer estas cosas que estamos haciendo ahora producir juntos y de verdad que ha sido siempre Algún día, algún día Algún día ese día llegó, gracias a Dios Y esta canción vaya a nuestro a nuestra forma de de llegar a tratar fue creada para ustedes porque no Muchas gracias Pensando, pensando Pensando en esta música Pensando en la música De verdad para mí como pianista es como que un sueño realizado haber podido grabar con Gonzalo Rubalcaba de verdad solamente que él esté presente y toque un tema que fue de nuestra composición escrito especialmente para él es algo increíblemente inexplicable lo que se siente es y más por el tipo de persona que es Gonzalo es algo maravilloso porque ves una persona que tiene todo el talento del mundo que es uno de los mejores pianistas de la historia y la humildad que tiene el enfoque todo lo que pudo aportar el respeto hacia el proyecto hacia la canción no tiene palabras la verdad fue un sueño hecho realidad es lo único que puedo decir eso ese tema fue el último tema que se escribió en el disco y obviamente por razones de de schedule con Gonzalo estaba muy en veremos si iba o no y estábamos casi esperando que diera la luz verde pero la dio y se escribió especialmente para él pero esto es una pequeña maravilla de la música cubana del jazz cubano y de la música más elegante de la música de más clase y más calidad que hay en Cuba aparte de que yo admiro muchísimo a Yorgis desde hace ya varios años que le conozco lo he visto en diferentes estilos y en todos baila bien yo creo que él es un excelente músico bajista productor artista y director y eso me consta porque he estado cerca de él lo he estado observando de cerca antes de conocerle personalmente personalmente escuché su primer disco y ya le admiraba hasta que le conocí personalmente uno de los proyectos más importantes en los que he estado o sea a nivel de así de disco completo porque he grabado muchas cosas pero un tema con fulano un tema con mengano pero ha sido una producción completa donde tengo el privilegio también de ser compositor de Between Notes y de y de festejo elegante Tremendas caries tenía el burro ese el burro ese estaba lleno de caries el burro comió una cantidad de chicles jajaja jajaja yo vi eso en Perú la primera vez que fui chacho me Cielo tocan algo que le escriben en un placer es un gusto tocarlo algo que está bien escrito con gusto uno le pone mas sentimiento todavía lo que está escrito en el papel Julio Padrón, imagínate dentro del mundo del jazz cubano es uno de los nombres más nombrados por los últimos 30 años ¿Qué puedo decir, Isaac? Lo conozco personal es un tremendo artista pero a la vez es una de las voces cubanas con más sentimiento y más melodía que he escuchado de verdad es lo que hizo en ese tema fue increíble Eso tú lo sabes aguántatelo con lo que viene a escasear Con permiso vamos 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 esta idea magnífica de invitar a Pedrito Martínez fue muy buena porque en cada álbum que yo he hecho de Eleganz siempre me ha gustado agregar cosas tranquilas para disfrutar y cosas virtuosas creo que hace complemento fuerte el disco de las partes virtuosas de la ejecución de Eleganz que tiene Navajo ese huecos está bueno ¿Verdad? Ese huecos está bueno ¿Ese huecos está bueno esa huecos está bueno La bajadita se anda está cabroncita ¿Eh? La bajadita se está cabroncita pues vienen pegadita ¿La bajadita esa? Sí. Yo me quedaba sorprendido porque decía, ¿cuándo viene esto? Otro de mis grandes anhelos era algún día compartir con uno de mis ídolos del bajo cubano, el gran Feliciano Arango. Esta es una de las personas que yo más he admirado en mi carrera, siguiendo música, tanto bailable como de jazz latino. Y tengo otro invitado especial que es otro amigo de la casa, que es uno de los percusionistas más nombrados a nivel mundial, Marc Quiñones. Entonces hicimos una descarga que era con tumbadoras, con gaquinto todo, y Feliciano tocando su bajo eléctrico, y yo también haciendo la armonía con los acordes acompañándolo. Y fue una mezcla muy bonita porque suena bastante acústico, íntimo, y a la vez me hace sentir ya más que complacido teniendo a un artista de este calibre conmigo, además de ser mi ídolo. Elegance es un grupo de Latin Jazz y de música del mundo que ya está formado desde el 2009. Ya llevamos así unos años tocando juntos los mismos músicos, hemos hecho dos discos, uno de ellos DVD, y entonces tomamos la iniciativa a través de volver a grabar este año, pero agregando músicos invitados en cada tema. Bueno, en nuestra última etapa de este disco tuvimos la linda experiencia de ir a mezclarlo a España, con un gran ingeniero que se llama Javier Monteverde. De verdad que fue una experiencia maravillosa, no solamente por su trabajo, porque se logró lo que se quería, es tremendo ingeniero, pero también por cómo es como persona. De verdad fue una atención maravillosa y todas las personas que necesiten mezclar, se los recomiendo 100% porque sinceramente entienden, el proceso de mezcla es un proceso un poco tedioso a veces, en lograr lo que uno quiere y es de estas personas que entienden lo que tú necesitas y la verdad no pasan tiempo, uno pasa más tiempo hablando que trabajando en sí, porque la comunicación es tan fácil y es tan accesible que, la verdad fue maravillosa la experiencia de mezcla y el viaje a España. Tengo en la batería Reinier Guerra, excelentísimo baterista que ha estado junto a mi lado desde que yo estoy aquí en Estados Unidos, Majito Aguilera en la percusión, Junior Arronte, que fue el último que entró a la banda en el saxofón, es parte también de varios arreglos y de composiciones en el disco y sin más que decir que el Iván Mesa, que ha estado conmigo desde los últimos 14 años de mi carrera artística, apoyándome, hemos tocado juntos en muchos escenarios y es mi compañero de fórmula en este proyecto para llegar a ser lo que Elegance ha sido en este disco. Creo que es una de las mejores uniones a la hora de trabajar, de compartir conocimiento, de expresar, de intercambiar ideas democráticamente y fue una de las mejores cosas que pudo pasar aquí porque de esa manera se pudo lograr este sonido.